¿Qué es el hipotiroidismo? Desde el punto de vista de las enfermedades funcionales que pueden afectar a la tiroides, la más importante es el hipotiroidismo, en el que hay una disminución en la producción de hormona tiroidia. Hay varias causas, la más habitual y que compromete 5 o 10 veces más frecuentemente a mujeres que hombres, se produce por una tiroiditis crónica en que el sistema inmune de la persona infiltra la tiroides, en cierta medida la ataca y a través de esa infiltración la glándula se inflama y se va disminuyendo la producción de hormona tiroidia. Otras causas pueden ser después de cirugía, algunos fármacos que pueden intervenir con la producción de hormona tiroidia o uso de yogos radioactivos por distintas causas. Desde el punto de vista clínico, cuando uno tiene hipotiroidismo o menor acción de la hormona tiroidia, lo que sienten los pacientes es un funcionamiento más lento de todos los órganos que mencionaba antes. Desde el punto de vista mental se sienten más lento, con menos ánimo, pierden memoria, sienten más somnolencia y más fatiga, se quedan dormidos durante el día, en el trabajo rinden peor porque no pueden concentrarse, por ejemplo. Desde el punto de vista muscular hay fatigabilidad, disminución de la fuerza, como se gasta menos energía, se produce menos calor, los pacientes tienen más tendencia al frío, se les seca la piel, el pelo también se hace más, se cae más fácil, se pierde por ejemplo la cola de las cejas. Desde el punto de vista gastrointestinal hay dificultad para ir al baño, tendencia a la constipación y así una serie de alteraciones que derivan de la disminución de hormona tiroidia. Si uno tiene esas molestias es importante consultar a su médico de cabecera, o eventualmente un endocrinólogo, que a través de una buena historia clínica, examen físico y pruebas de laboratorio puede confirmar la existencia del hipotiroidismo y dar el tratamiento adecuado, que afortunadamente no es una terapia compleja y que además está garantizada en el programa GES, por lo que el acceso al diagnóstico y al tratamiento están garantizados y no es una patología compleja habitualmente. No más del 1 o 2% de los pacientes tiene complicaciones que puedan implicar un riesgo vital afortunadamente. Gracias. Gracias.